No te espantes Jimmy No te espantes pero Miguel está en la casa ¡Ahhh! No te espantes, pero creo que Paco está en la casa Nooooooooooo Nooo Me voy a hacer cañar mi noche Ese era de la nada, Paco se comenzaba desde un Xbox ¡AHHHHHHH! De repente, Ritter Paco se... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, es como una mala que lo apricha Ey, Jimmy güey, ¿me puedes cuidar? Ey, ven acá Aquí viene, sí Ah, aquí es dos güey Ah, aquí a la izquierda Me está lanzando Me está lanzando ¿Puedes saltar la izquierda? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 1 en 3 Ya mataron Carmen ven acá Caio Ya esta Jimmy 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 Ahí esta Un de izquierda No lo... Ay, agarré Ay, te liberaron wey Te liberaron wey Te liberaron wey Ahí caí dos, ahí hay dos, ahí dos Get fucking killed Arriba donde me mató Arriba donde me mató Si, están campeando wey, si quieres caer Están campeando Pues me vamos A atacarlos A atacarlos F-K-A TORISOD F-K-A TORISTP 1 No tengo la forma de armar el teatro wey Voy a tratar de armar el teatro wey Voy a tratar de armar el teatro wey El 1, quem 1 De izquierda ¡A la red! ¡A la red! ¡A la red! ¡A la red! ¡No, no, no! ¡Esto, esto, esto! ¡Por Damper! ¡Sí! ¡Samper! ¡Semparte! ¡A la red! ¡A la red! ¡En el metálico! ¡Unifor! ¡Ah! ¡Es uno de los campos! ¡One down! ¡No! ¡No! ¡That was dead! ¡Oh! ¡Yo voy en camino! ¡Yo voy en camino! ¡Keep him coming! ¡Parele! ¡Como lo! ¡Como esto! ¡Oh man! ¡Nice! ¡Keep him coming! ¡Hey! ¡Watch my ass! ¡Ay! ¡Qué bueno que se fue! ¡No! ¡No voy a hacer! ¡Ciberticines no me gusta! ¡I'm all done! ¡Let's go! ¡Ciberticines no me gusta! ¡El Buro! ¡Ohh! ¡A la coche que va arriba! por qué no les tiramos de la vida ¿eh? ¿eh? ahí si serán de carne si serán de carne Como que campeando en el camioncito, chumón, chumón Gracias, gracias Deja a las altas, por favor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tengo maximizada mi reportaje Tengo que ir Tengo que ir Vean las 10 y 18 años, eh Ah, man, good to go 15 años, como una boda Es que sentado de niño, de eso, que hacen buscatorios Esas cosas ya pasó, güey Ay, pero la gente quiere seguir buscayando ¿Dónde? ¿Dónde está sentado seguir chupando? Ah, güey, güey ¿Dónde está el rondo? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí están los otros ¡Arriba! 24 Unifu哈 MM , 20 Sí, madrid Pachamos más a명이 La chor ände Tiene este todo ¿Tú no hiciste? Entre los otros lanzaron el cuerpo al aire Uda de los regues Anaavin Ha, eso vale Tengue, tranqui, güey ¡Just a handful of them left alive! Yo voy a defenderse camarada ¿Realmente? 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 Ya lo tiré No me dejan hacer nada ¿Qué?